Esta es la hermosísima Ambar, es modelo fitness dominicana, tiene 29 años. Esta hermosa mujer nos comparte algunas frases de motivación. Nunca en la vida te limites, cuando te comenten que no puedes lograrlo, ese es el momento de demostrarte a ti mismo que sí puedes. Soy perfectamente imperfecta. Si no estás dispuesto a arriesgarlo de siempre, tendrás que conformarte con lo ordinario. No escupas para arriba, porque te puede caer en la cara. Todo lo que puedes imaginar es real. No escupas para arriba, porque te puede caer en la cara. Si quieres tener éxito, tienes que esforzarte, perseverar y luchar. Limpia tu mente del no puedo. Si te gustó este videíto, no olvides suscribirte a Elie Vlogs y Curiosidades. ¡Gracias! Bye.